Vamos todos juntos a luchar, el primero bajo el sol En una capital lejana se reunieron expertos en todo tipo de artes marciales Con tinte, con orgullosa fuerza, el nunca más soñado campeonato Mira, yo con salta quitando su cola como un ganador Que limita un viento en técnica increíble Vamos ya sintiendo en el corazón el viento descargador Ganador, 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 ¿quién será ganador? Ganador, 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 ganador Vamos todos juntos a luchar, el primero bajo el sol Cuerpo a cuerpo admirablemente fortificados Cuerpo a cuerpo admirablemente fortificados Tensos gritos de batalla en lugar del campeonato Tiembla cada vez que chocan los poderes Te esplendidas las técnicas del misterioso Yati-chan, chan-chan Mostro de nuevo el rojo a Uyken A pelar del tren el sudor que tú vas a derramar Ganador, 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 ¿quién será ganador? Vamos todos sueltos a luchar, el primero bajo el sol Pero es, todos aguardando estarán Por el poder y la bondad Si narará, será, por tu o será, ya, ya Con gran curia de los dos, Kamehameha Ve a obra en los gatos, tú en mi seguro serás, ganador, ganador, ganador ¿Quién será, ganador? Vamos todos juntos a luchar, el primero bajo el sol Vamos todos juntos, el primero bajo el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!